hola chicos en el vídeo de hoy vamos a hacer la entrega de un coche especial vale esto es el almacén donde hacemos taller de exportación donde robamos coches y luego lo tendremos que vender a clientes vale vamos a ver qué coche vamos a exportar hoy vale a ver a ver cuál podemos exportar a ver cuál hago a ver como sabéis estoy vendiendo un coche ya estoy haciendo misiones para ver si puedo conseguir comprarme el coche del paracaídas vale vamos a ver vale seleccionar primer vehículo vale vamos a exportar este vale valor del mercado vale hay en la izquierda 275 mil dólares es el precio que vale nuevo y nosotros nos vamos a llevar de comisión a ver 37 mil 500 dólares vale antes de vender el coche a un cliente lo que tenemos que hacer lo que nos obliga al juego a hacer es a personalizar el coche para poder venderlo a un cliente con que eso lo que vamos a hacer cambiarle la matrícula las ruedas el color del coche el aerón para así poder vender el vehículo estamos aquí el color principal a ver mejoras del coche a ver que se me ha caído vale ahora sí a ver vale el capó a ver 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 aquí como veis no cuesta dinero el tunear el coche a ver a ver a ver a ver a ver a ver que llantas le ponemos wow que feas esas son las mismas, a ver a ver a ver ahora sí a ver a ver Vale. ¿Y color? A ver. Es que no me acaban de gustar. A ver. A ver, tampoco. Ostras, están guapas. ¡Wow! ¡Es negras! A ver, rojas. Ostras, también está guapo. Vale, pues lo dejamos así. Y lo entregamos al comprador. Vale, vamos a entregar al coche. Ya el masacre hasta el comprador. Vale, vamos a ello. Sí, cállate pesado. Vale, vamos a llevar el coche. A ver si lo podemos llevar sin chocarlo mucho. Porque como veis, ahí pone la comisión que nos llevamos. Si no lo chocamos hasta ahora, 37.500 dólares. Bajo el valor del mercado que son 275.000 dólares. Lo que vale el coche nuevo. Pues tampoco vale mucho, de verdad. Está bien. Vale, ahí el tiempo nos lo pone bajo la derecha. Si lo veis, 14 minutos con 20 segundos. Es el tiempo que tenemos para llevar el vehículo al comprador. Lo que vamos a llevarlo. Intentaremos no chocar mucho el vehículo para poder llevarnos la mayor cantidad posible de comisiones. Vale, ahí parece que lo que va bajando, si te chocas, es el valor del mercado. Vale, esperemos no chocarlo mucho. Bueno, si queréis, en los comentarios, me decís, chicos, qué os parece estas misiones de robar los coches y entregarlos a un comprador. A ver qué os parece. Vale, no se puede quitar la música porque es la música de los juegos. Ya lo intento otra vez, pero bueno. Vale, vamos a ver si llegamos al destino. Vemos ahí a la izquierda el mapa. Ya estamos cerca. ¡Oh, oh, oh! A ver si el timón no me choco. Espera, 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 espera. No, me quiero chocar. A ver, es por aquí, por aquí, por aquí. Vamos llegando. ¡Oh, a ver, a ver, a ver, a ver! Aquí, 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 aquí. ¡Uy, qué paso! A ver, a ver, a ver dónde es. Ahí. Bueno, chicos. Nada, estoy subiendo a ver qué os parece el robar coches y entregarlo al comprador. Si os gusta este tipo de vídeo, pues nada, dadle un gran like y un saludito. Y hasta el próximo vídeo. A ver, me subo al coche y dejo por aquí el vídeo. Con que nada, chicos. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!